Petro, estos son los detalles del cómplave de los corruptos que operó bajo tu presidencia. Por Ingrid Betancourt Punecio a través de su cuenta x arroba y betancourt col. Olmedo López habla de un cómplave con una agenda para comprar a congresistas. Algunos nombres de quienes habrían dado la orden. Luis Fernando Velasco, Laura Sarabia, Sandra Ortiz. Algunos nombres de quienes se habrían vendido. Iván Name, presidente del Senado, Andrés Calle, presidente de la Cámara, Guaid Manzur, presidente de la Comisión de Acusaciones. Este operativo sofisticado de corrupción sirvió para aprobar tus proyectos en el Congreso. La corrupción es tu experimento de gobierno. Tu lucha contra la corrupción terminó cuando llegaste a la presidencia. Desde ese día, los escándalos no han parado. No puedes pretender lavarte las manos cuando has mantenido a los corruptos en tu gobierno como Sarabia y Benedetti, etc. La fiscalía debe proceder a otorgar el principio de oportunidad a Olmedo López y proteger su vida e investigar a todos los implicados. Se debe elegir una nueva dirección en la Comisión de Acusaciones que dé garantías y apartar de las investigaciones contra Petro a Guaid Manzur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!